uno para estas cosas. Tenemos, Yulkin, aparte de ganas de estar en un casamiento, ganas de recomendar qué subir y qué bajar de nuestras aplicaciones, de nuestros teléfonos. El sube y baja es un momento de pensar en economía de aplicaciones, en pensar que no necesitas tantas aplicaciones en tu celular y que hay muchas que son imprescindibles. Sin antes mencionar que el lunes 4 de octubre, cumpleaños de Solcito Rosales, yo no sé si vos vas a empezar algún tipo de acción legal contra todas las compañías de Mark Zuckerberg de Facebook, porque tuviste que acudir al mensaje de texto el lunes para que te puedan saludar. Te doy damnificada porque se cayó WhatsApp, Instagram, Facebook, todo el día de mi cumpleaños. Era un día para mucho DM, para... Pero por otro lado, recibí un par de SMS que dije, ah, mirá cómo mando un SMS, valió doble. Entonces es importante eso también. Estoy tal vez a un pasito de decirles que ya pueden borrar WhatsApp, el día que yo la borre, el día que la borre, les voy a dar ese consejo. Pero hoy, la que baja, es decir, la que tenés que borrar, se llama guardar estados para WhatsApp. ¿Alguien usa los estados de WhatsApp? No. Para quien no sepa de qué se trata, hay una solapita arriba en WhatsApp en el mensajero, donde te muestra stories de la gente que tenés de contactos en WhatsApp. Me río porque anoche obviamente me fijé quienes habían hecho estados y me sorprendí claramente. ¿Mucha gente o no? No, poca. Gente con la que no suelo comunicarme mucho. ¿Y qué contenidos había? Porque puede ser para vender algún proyecto, algún negocio o puede ser una selfie también. O un choripán, como algo que tiene el valor de la story, ¿no? Tiene el valor de la story. Se comparten videos, fotos, consejos. Una vecina mía hace muchos estados de WhatsApp, pero yo no quería verlos porque no quería que ella se diera cuenta que los había visto. Así de rebuscada soy. Bueno, hay una aplicación que se llama Guardar estados para WhatsApp que te permite, con consentimiento de la otra persona, guardarte las historias que hace la persona en WhatsApp. Comprate una vida. Demasiado. Comprate una vida. O sea, no te interesa verlos, imaginate guardarlos. No, imaginate dar el consentimiento. ¿Entendés? Que vos me llames y me digas, escuchame, te quería pedir por si alguna me llega a interesar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Uno nunca sabe. Pero da... Aparte está la vieja y querida captura de pantalla. Podés capturarle la pantalla al lector y de... Bueno, si es video, por ahí te perdés una parte. Lo loco es que esta aplicación te permite descargarte un video del estado de la otra persona a tu celular y después poder editar sobre ese video. Comprate una vida. Que lo pido, por favor. Lindo, linda. Así que no queremos esta... Descargate una vida a tu celular. No queremos... No sé si queremos estados de WhatsApp, pero no queremos esta aplicación de guardar estados de WhatsApp. Así que esta se borra. Y la que sube, la que vas a descargar, porque esto es un juego de palabras, es Telegram. Tenemos que estar listas, chicas, para cuando vuelva a fallar WhatsApp, porque va a pasar. Porque el error de WhatsApp no fue un hacker, o sea, no fue alguien que hackeó el sistema, sino que fue un error interno y de una persona. Hubo una persona que hizo una mala configuración, una configuración errónea del servidor de WhatsApp. Y ese error, bueno, ya sabemos, repercutió en muchas horas que estuvimos sin el servicio. Pero me parecía raro como, no sé, los aviones tienen sistemas, yo porque sé mucho de aviones, que te falla un motor y, bueno, andan con dos, tres, turbina, como la pilotean, valga la paradoja, para llegar a la pista. ¿No tienen unos electros top, cosas que salten? Bueno, te mandaste este moco con la configuración, pero están estos refuerzos que saltan y no pasan. El problema, el problema es que esto, por ejemplo, no pasaría con el mail, pero sí puede pasar con WhatsApp, porque tiene todos servidores propios. Lo que se dice infraestructura, todas las máquinas que hacen que funcione WhatsApp son propias, porque es un secreto comercial y no se lo pueden brindar a otras empresas. Son avaros, se guardan sus secretitos. Entonces, al tener la falla, no hay otra empresa que... Es toda tuya. Claro. Y qué miedo me da que toda nuestra comunicación esté en manos de un solo tipo, ¿no? Porque Facebook, Instagram, WhatsApp y todo, que todo dependa del mismo. Twitter siempre se mantiene en pie, ¿eh? Eso hay que decirlo también, hay que sacarse el sombrero. También arreglé planes por DM de Twitter el día de mi cumpleaños. Muy bueno. Bueno, en este caso, Telegram, una aplicación rusa. La hicieron dos hermanos, así que eso también simpatiza. Vos tenés Sputnik, Julita, ¿te puedo decir? Claro. Ahí está. Bueno, tenés que entonces descargar Telegram. Lo que tiene esta aplicación fue muy conocida en su momento porque se autodestruían los mensajes. Esto es una opción igual. No es que si usás Telegram se va a autodestruir todo. Vos podés configurar para tener conversaciones instantáneas, efímeras y que se destruyan. Es muy parecida la interfaz a WhatsApp. Muy parecida. Una de las grandes diferencias es que podés tener canales temáticos en donde funciona como una especie de página web. En donde hay personas que comparten videos, información. O sea, son canales... ¿Como grupos? Son como grupos, digamos, en el formato de mensajería instantánea, pero que podés seguir, por ejemplo, un sitio de noticias y podés enterarte todas las informaciones a través de esa vía. Hay también videollamadas, o sea, con hasta 5.000 personas. Grupos con hasta 5.000 personas también. Chiquititos los ves. Chiquititos. En WhatsApp son hasta 256. ¿Sí? ¿Por qué no 55, no? ¿Por qué no 55? Hay otra cosa interesante en donde se pueden editar los mensajes enviados. Esto me parece muy importante. Vos enviaste, te mandaste un moco, no lo podés arreglar en WhatsApp. En el caso de Telegram, sí podés. Bueno, un montón de cosas más. La verdad que está bueno. Es muy parecido esto que mandas un audio. Se ven las ondas de voz del audio que mandas, cosa que no se puede ver en WhatsApp. Yo creo que tenemos que ir preparándonos. Son 100 millones de personas nada más en el mundo que usan Telegram contra 1.200 millones de personas que usan WhatsApp. Nos tenemos que preparar para algo nuevo, para una próxima falla, tal vez. Así que bajen Telegram. Por ahí en dos meses le digo que la borran y busquemos otra. Pero vamos buscando el camino de backup nosotros como usuarios, como personas que usan tecnología para el próximo problemita. Gracias por este Sube y Baja, Julieta Chulqui.